Son soles Son soles, cuando vas por la calle, mirar vale la pena Son soles, tus rubios caracoles, le gusten como soles en tu larga melena Y son, y son, y son, y son, son soles Y son, y son, y son los soles, los ojos de mis amores Y son, y son, y son, y son, son soles Y son, y son, y son los soles, los ojos de mis amores Son soles Tus ojos son dos soles Tu boca huele a flores Tu cuerpo a hierba buena Son soles Despierta mucho soles Cuando vas por la calle, mirar vale la pena Son soles Menudos toles, menudos toles, se forman en el barrio por culpa de la nena Y son, y son, y son, y son, y son son soles Y son, y son, y son los soles, los ojos de mis amores Y son, y son, y son, y son, son soles Y son, y son, y son los soles, los ojos de mis amores Y son, y son, y son, y son, y son, son soles Y son, y son, y son los soles, los ojos de mis amores ¡Gracias por ver!